qué tal algo que no habíamos hecho a la moto era mirar la compresión bueno funciona bien pero bueno estábamos aquí ahora y vamos a mirarla hemos quitado la aquí ya y la tapa de las bujías que va aquí entonces la compresión se mira por el hueco de la bujía la compresión hay que mirarla con el embrague pisado el acelerador abierto a tope para que abra la admisión y con la bomba de gasolina desconectada que la bomba de gasolina se desconecta en este conector en el lado derecho debajo del asiento de este conector le quitáis para que no inyecte gasolina al dar al arranque y entonces pues aquí ahora en el hueco de la bujía a nosotros bueno preferimos mirarlo con este útil se puede mirar con el de manguera pero preferimos poner este apretar haciendo contra presión nosotros por otro lado que rígido y así no expande y nos da la presión la presión bien porque alguna vez hemos mirado con el otro y nos ha fallado entonces bueno vamos a hacerlo y a ver a ver si podemos lavarlo vamos con el procedimiento damos contacto embrague a tope acelerador a tope para que abra la admisión entonces ahora metemos aquí en el hueco y con el cuerpo y así hago contra presión ahí está casi 14 bares el 1 y el 2 que ya le hemos mirado han dado también casi 14 bares los dos así que esto está perfecto un saludo para saber si el motor está bien o mal según la especificación de bmw dice que por debajo de 8 bares y medio el motor está cao de 8 y medio a 10 que es normal y por encima de 10 que está en buen aspecto nos está dando 14 bares así que esto está genial luego las bujías una vez que mire la compresión pues se vuelve a poner nosotros lo miramos de una en una pero bueno se podrían sacar todas y mirar todas pero vamos de una en una si no mezclamos las bujías y nos confundimos la bujía una vez la vais a poner otra vez el par de apretes de 20 minutos metro y bueno fijaros también en las bujías que si tienen gasolina si están negras si están marrones blancas que eso nos da una indicación de cómo está la mezcla no 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 no